Así vamos desarrollando el tema. Nosotros nos quedamos por acá, lo dejamos, Rafa, el escenario es suyo. Listo, muchas gracias. Bueno, ustedes pueden ver en pantalla que la presentación se llama el ABC de la sentencia de la Sala de lo Constitucional con respecto a las sedes en Honduras. Si avanzamos a la primera diapositiva, ustedes van a poder visualizar que las sedes no es un tema nuevo. Por lo menos tiene 10 años de estar aquí en Honduras a nivel político y legal. Y aquí ustedes pueden ver algunas fechas clave. Desde marzo de 2011 y marzo de 2011-2012, las sedes no existían, pero existió un modelo anterior a las sedes que generó controversia y era las ciudades modelos. Si usted recuerda, en esos tiempos se hablaba de que las ciudades modelos se habían creado en la Constitución, que eran zonas especiales del territorio, que tenían una condición particular con respecto a las demás. Bueno, ¿qué pasó? En 2012 declararon inconstitucionales las ciudades modelos. Y meses después o semanas después, si usted recuerda también, destituyeron cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Luego de eso, luego de que las ciudades modelos dejaron de existir, se crearon las sedes. El Congreso reformó la Constitución y creó las sedes. Y ahí viene un punto importante que ya lo vamos a discutir con Alex y con Césia. Y es que luego de que se crearon las sedes, la Sala de lo Constitucional, usted lo puede ver allá abajo a la izquierda, en mayo de 2014 la Sala de lo Constitucional declaró que las sedes eran constitucionales. Es decir, dijo, bueno, el Congreso las incluyó en la Constitución y por ende son válidas, son legales. Y ese punto va a ser súper importante para cuando hablemos de lo que mencionó Alex, las demandas internacionales que Honduras está enfrentando en este momento. Pero sigo con la presentación. Luego tenemos abril 2022, casi ocho años después, el Congreso Nacional de este periodo aprobó una reforma constitucional para derogar las sedes. Pero para que todos estemos en la misma página, para que una reforma constitucional sea aplicable, no solo se tiene que aprobar, se tiene que ratificar. Y lo que pasó es que solo se aprobó la derogación de las sedes, pero no se ratificó. Entonces, hoy por hoy, las sedes siguen existiendo en la Constitución. Ahora, lo que sí pasó en abril de 2022 es que la ley orgánica de las sedes, que es la ley que desarrolla qué son las sedes, eso sí se derogó. Ahora, seguimos con la siguiente diapositiva. Todo esto que les conté ocurrió hace casi ocho o diez años. Pero, ¿qué pasó la semana pasada? Bueno, la Sala de lo Constitucional publicó una sentencia en la que la sentencia se trata de que la Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como ustedes lo pueden ver, presentó hace un par de años, en 2021, un recurso de inconstitucionalidad en contra de un artículo de la ley de las sedes, que básicamente, como pueden ver, ahí hay un choque. La Autónoma lo que argumentó es que el artículo 34 de la ley de las sedes, que dice que las sedes deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares, choca con un artículo de la Constitución que le reconoce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la rectoría de la educación superior. Básicamente, ¿qué fue lo que dijo la Autónoma? Bueno, a nosotros se nos está vulnerando, como Universidad Autónoma, la facultad de rectorar la educación superior, porque hay zonas del país, que son las sedes, donde las sedes tienen la facultad de dirigir la política educativa. Entonces, ahí hay un choque, como lo pueden ver en la diapositiva. Y esto derivó en una sentencia que se socializó la semana pasada. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que, fundamentalmente, la Sala de lo Constitucional dijo tres cosas. La primera es que no solo es que el artículo de la ley de la sedes que se refiere a la educación superior es inconstitucional, porque si ustedes se fijaron en la diapositiva anterior, toda la sentencia surge a raíz de que la universidad dijo me están quitando a mí la posibilidad de rectorar la educación superior. Bueno, ese fue el recurso, la acción legal que interpuso la universidad. Pero la Sala no solo se refirió a eso. La Sala dijo, ok, primero, la reforma constitucional que creó las sedes es inconstitucional. Dos, la ley que desarrolla a las sedes también es inconstitucional. O sea, que no solo se refirió al punto que argumentó la universidad. Dos, dijo que la sentencia, que en este caso es la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional, no solo es que digamos que se publica hoy y tiene efectos de aquí en adelante. No, la Sala dijo la sentencia aplica desde que esos decretos hace 10 u 8 años se crearon. Desde allá para adelante. Y eso va a suponer un problema por lo que vamos a ver a continuación. Y tres, la Sala dijo, ok, ya que emitimos esta sentencia y decimos que la reforma constitucional que creó las sedes es inconstitucional y que también la ley orgánica que desarrolla las sedes también es inconstitucional, entonces la Sala le ordena y le manda comunicación al fiscal general para que el fiscal general del Ministerio Público persiga a los diputados que participaron en la aprobación de las sedes y también algo que sí me parece un riesgo, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no hayan restablecido el orden constitucional a como estaba antes de que se aprobaran las sedes. Y esto, a ver, fue una sentencia que emitieron tres magistrados. Aquí quizás un poco para ya ir cerrando. La Sala de lo Constitucional está conformada por cinco magistrados. Para que las sentencias de la Sala sean aplicables, tienen que votar los cinco por unanimidad. Los cinco tienen que estar de acuerdo. Pero en este caso, solo tres estuvieron de acuerdo en la mayoría, que es la diapositiva que vimos antes. Pero hubo dos que tuvieron este criterio. Hubo dos magistrados que dijeron, no, a ver, sí es verdad que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debe ser la rectora de la educación superior, porque la Constitución así lo manda. Pero en abril de 2022, como lo comenté al inicio, el Congreso Nacional derogó la ley de las sedes. Entonces estos dos magistrados dicen, bueno, este recurso se interpuso por la autónoma en contra de un artículo de la ley de las sedes. Pero ese artículo ya no existe, porque la ley se derogó en abril de 2022. Entonces ya no tiene sentido que como sala nos pronunciemos. En lo que sí se puede pronunciar la sala, pero tiene que ser en otro recurso, es en la reforma constitucional, que como vimos anteriormente, la reforma no se derogó. Lo que sí se derogó fue la ley de las sedes. Y el recurso de la autónoma fue en contra de un artículo de la ley de las sedes. Entonces estos dos magistrados dijeron, bueno, sí estamos de acuerdo en que la autónoma es la que manda en cuestiones de educación superior, pero ya la ley se derogó. Entonces no tiene sentido que nos pronunciemos sobre esto. Ahora, aquí viene la parte importante, ya para abrir la conversación con Alex y César, y si avanzamos a la última diapositiva, y es esto. Cuando nosotros hablamos de la ley de las sedes, de que si las sedes existen todavía, hay un punto importante, y es que ustedes vieron en los antecedentes que en 2014 la sala de lo constitucional había dicho las sedes son legales, son constitucionales. Bueno, ¿qué permitió eso? Que se instalaran sedes en el país, que empezaran a funcionar. Y cuando una sede empieza a funcionar y hay inversionistas extranjeros de por medio, eso implica que ya no solo los protege, digamos, la Constitución de Honduras, sino que los protege las leyes internacionales en materia de inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Y como ustedes ven en pantalla, el año pasado una de las sedes presentó una demanda en contra del Estado de Honduras ante un tribunal internacional de arbitraje. Y la demanda tiene un monto de 10.775 millones de dólares. Para que usted tenga una idea más o menos, este monto de 10.775 millones de dólares es como que estemos hablando de 215 veces la construcción del Hospital de Santa Bárbara, que hoy por hoy está construyéndose por un monto de 50 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Estado pierde esta demanda, usted y yo y todos los que estamos aquí vamos a tener que pagar por esta decisión que el Estado tomó o por la inseguridad que generó. Entonces, ¿con qué concluyo? A ver, primero, la sentencia no va a surtir efectos porque va a elevarse al Pleno de la Corte. Es decir, como no se tomó por los cinco magistrados, se va a conocer en el Pleno de 15 y ahí se va a tener que tomar una decisión. Pero además de eso, es un tema que no termina ahora. Es decir, este tipo de demandas están en vigor, van a continuar y las vamos a tener que pagar usted y yo si se declaran con lugar. Pero este es un tema que es importante para todos los hondureños porque lo que decida la sala y las decisiones que los políticos tomaron hace 10, 8 años, bueno, nos están afectando ahora y nos van a seguir afectando.